Buenos días, familia del reino de Dios. Mi nombre es Teresa. Quiero compartir mi testimonio. El día martes por la noche, la angustia se apoderó de mí cuando al llegar a casa me dicen que unas personas se metieron a la vecindad donde vivía mi hijo. Y sacaron a todos los varones que se encontraban en sus casas y entre ellos, entre esos varones estaba mi hijo, Álvaro. Desesperada, le mandé un mensaje a la discípula Macedonia que me dijo que para el Dios no hay imposibles y que mantuviera la paz del Señor. Que estarían orando todos los discípulos que daría aviso a la profeta Wendy Carevi y ella me estaría llamando. Quiero testificar que para gloria de Dios a la mañana siguiente me regresan a mi hijo lleno. Llegó con golpes pero está vivo gracias a Dios. Minutos después me llamó la profeta Wendy Carevi trayendo confirmación de que las oraciones fueron escuchadas y Dios con su gran misericordia trajo respuesta inmediata regresándome a mi hijo sano y salvo. Quiero decirles que de todos los varones que se llevaron solo regresaron dos, mi hijo y otro varón. De los demás aún no se sabe nada. El Señor derramó a mí su misericordia y sé que las oraciones de la profeta Wendy Carevi y los discípulos lo alcanzaron. Doy toda la gloria y honra a mi Dios Padre Todopoderoso. Agradezco infinitamente a la profeta Wendy Carevi y a todos sus discípulos e intersectores por sus oraciones y estar al pendiente de nosotros. Grande es esta cobertura de este ministerio. Bendiciones. En este día vamos a comenzar con una nueva serie de prédicas. El Espíritu Santo la ha titulado ¿Cómo caminar por fe? Pero primeramente declaremos este gran rema que nos ha dado el Espíritu Santo. Lo que está escrito en Lucas 1.37 declarémoslo con toda nuestra fe, con todo nuestro corazón porque nada hay imposible para Dios. Amén. Amén. Bien, esta serie de prédicas han surgido por la necesidad tan grande que hay en el pueblo de Dios de despertar de la realidad y comenzar a vivir los sueños que Dios ha depositado en nuestras vidas. Tal pareciera que todos a nuestro alrededor empiezan a atacarnos desde que somos pequeños como si intentasen que nos olvidemos de aquellos sueños con los que hemos nacido. Es como si quisieran que todos aquellos sueños los guardásemos en un baúl. Hoy es un día en el que Dios desea que nos convirtamos en esos grandes soñadores. Si bien Dios es el arquitecto, es nuestro creador, de nosotros también depende guardar nuestro corazón. De nosotros también depende conquistarnos a nosotros mismos para que podamos empezar a atesorar aquellos grandes sueños que Dios ha depositado en nosotros. Y de esta manera pues comenzamos a amar todo aquello que Dios ama y comenzamos a odiar todo aquello que Dios odia. Pero una vez que nos encontramos ya en este punto, de empezar a descubrir cuáles son los sueños que Dios ha depositado en nosotros, debemos de comenzar a ser más específicos. Entre más crecemos, sabemos qué es lo que nos gusta y qué es lo que no nos gusta. También tenemos muy claro acerca de nuestro pasado, pues ya ha pasado, ¿verdad? Pero acerca de nuestro presente, es como si nosotros viviésemos nuestro presente, como si una correntada nos llevase cada día y como si nosotros no tuviésemos voluntad propia, como si nosotros no tuviésemos esa parte de la soberanía de Dios que nos hace únicos. Bueno, en este día lo que Dios quiere es que empecemos a animarnos a soñar tan grande que podamos tener acerca de nuestro futuro expectativas mucho más grandes, aquellas expectativas que para nosotros son imposibles, Dios las traerá como posibles. Primeramente, el primer versículo que quiero que veamos en nuestra Biblia es uno de, yo diría que uno de los versículos más dichos, uno de los versículos más famosos de la palabra de Dios que dice, en Hebreos 11, 1, dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Cuando leí nuevamente este versículo, el Espíritu Santo me dijo, quiero que pongas atención, me dio esta revelación acerca de este versículo de la Biblia y me dijo, detente en donde dice se, dice dos veces, dice, se espera y no se ve. Me pidió el Espíritu Santo que fuera al diccionario y que investigara acerca de estas dos palabras, que están como se que, que se dicen dos veces en este versículo. Y lo que el diccionario dice, ¿qué quiere decir se? Quiere decir origen, quiere decir procedencia. Entonces, me dijo, vuélvelo a leer de esta manera, es pues la fe, la certeza de lo que se originó al esperar y la convicción de lo que no se ve en procedencia. Esto se traduce de la siguiente manera, debes de tener la certeza de esperar del que nos dio origen, que es Dios, y de tener la convicción de lo que no se ve en procedencia. Aunque no veamos a Dios, debemos de tener la convicción en Él. Todo se resume en creer en Dios, ¿se dan cuenta? Y no tanto en creer acerca de la situación o circunstancia que estamos atravesando, porque el Hacedor, el Arquitecto, el Vencedor y el Creador, el Todo, es Dios. Ni siquiera en nuestras circunstancias podemos poner a Dios por debajo. Dios siempre tiene que estar por encima de cualquier circunstancia, inclusive que tengamos nosotros mismos. Así es como lo imposible lo podrás ver como posible. Si se dan cuenta, lo que Dios quiere es que podamos ver todo en nuestras vidas como Él las mira. Si nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, ahora vayamos a Hebreos 11.3 en su Biblia. Dice, Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Saben cómo podremos establecer una fe poderosa? Haciendo como Dios hizo. ¿Cómo? Diciendo. Entonces, para atraer lo que no se ve al ver, es decir, para poder ver, debemos de tener revelación acerca del poder que hay en la palabra de Dios. ¿Cuántos conocemos mucho que la Biblia, Dios nos ha dejado a nosotros, la Biblia como una herencia para los hijos de Dios? ¿Verdad que muchos lo sabemos? Pero, ¿cuántos tienen la revelación del poder que hay en la palabra? Yo creo que son aquellos que saben, ejercen la palabra y la llevan por obra. En Hebreos 11.6 dice, Porque a Dios no le gusta que no confiemos en Él. Para ser amigos de Dios, hay que creer que Él existe y que sabe apremiar a los que buscan su amistad. ¿Cuántas veces no hemos leído la Biblia y estamos tan afanados, afligidos y leemos la Biblia para encontrar solamente consuelo? Bueno, eso es como si tuvieses una herida y nada más pusieses un curita solamente encima de la herida. En apariencia no se ve, pero el dolor sigue estando, ¿verdad? Cuando leamos acerca de la palabra de Dios, debemos de leerla como creyendo, confiando y sabiendo que es una verdad eterna, o sea, teniendo fe. Muchos creen que tener fe es decir, creo, pero cuando tienen que hacer no ejecutan nada. Me han dicho muchos, muchas de mis ovejas me han dicho, profeta, yo tengo fe, pero estoy muy nervioso o estoy muy nerviosa. Entonces, no estás teniendo fe. Tener fe tampoco es orar y después no hacer nada. Entonces, no estás teniendo fe tampoco porque la fe te lleva a accionar. Vayamos a Filipenses 2.13. Dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por la buena voluntad. ¿Qué quiere decir esto? El querer como el hacer es cuando nosotros queremos, pero después a la hora de hacer no hacemos nada. Pero, ¿quién es el que hace que nosotros podamos tener? ¿Quién es el que produce el querer? Acá lo que dice es Dios. Entonces, si Dios es el que produce el querer como el hacer, entonces debemos de provocar a Dios para que nos bendiga. ¿Cómo? Teniendo fe, solamente creyendo. Dios me dijo, la tempestad anuncia mi gloria para los que confían en mí en el ahora. Y también el Señor, nuestro Dios, me puso este ejemplo. Me dijo, hija, tienes delante de ti un canasto con manzanas, unas están podridas, otras están muy maduras, las otras están tan hermosas, tan listas para comer. Me dijo el Señor, ¿qué harías? ¿Cuál comerías? Y yo le respondí, bien, Señor, yo tiraría las podridas, me comería las maduras y las hermosas que están listas para comer, las dejaría para mañana. Y Dios me dijo, fíjense lo que me contestó, eso es lo que pasa en todos los ámbitos, en la vida de mis hijos, toman lo conveniente, su fe es dudando acerca del futuro, y por eso es que tienen nada. Esto es lo que quiero que les digas, me dijo el Señor, el que es mi hijo, tira las manzanas podridas, y se come las hermosas, las que están listas para comer. Las maduras las usan para hacer un pastel. Y después comenzó a reírse el Señor. Y me dijo, ¿te das cuenta? Que la fe, mi fe, es en el ahora. Solo aquel que confía en mí, sabe que yo soy su proveedor, me dijo el Señor, su sanador, su creador, su todo, por lo tanto, adquiere una fe mayor, de la que está ejerciendo aquellos que se dicen tener fe. Es una fe que está por encima del común de las personas alrededor del mundo, me dijo el Señor. Y después me dijo, así es como comienzas a caminar por fe, y no por vista. Se dan cuenta, que sabias son las palabras de Dios, debemos de cambiar el enfoque que tenemos acerca de nuestras vidas y de todo lo que nos rodea. Comencemos a caminar por fe. ¿Quién de ustedes en este día me dice, yo anhelo caminar por fe? Si tú eres uno de ellos, di conmigo esta oración, dilo con toda tu fe, cierra tus ojos, y di conmigo, Padre Dios Todopoderoso, me arrepiento de mi antigua forma de pensar, renueva mi mente, mi visión acerca de la vida. Ya no son mis ojos, Señor, ahora serán los tuyos puestos en los míos. Amado Rey, enséñame a mirar como tú miras, para poder ver oportunidad de crecimiento donde antes no lo veía. Ahora activo mi fe en el nombre de Jesús, para que sea aumentada cada día más y pueda agradar tu corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ahora permítanme orar por ustedes. Gracias, Espíritu Santo. Bendito eres, Señor. Hay tanto gozo que siento de parte del Señor. Así como esa carcajada, que a veces escucho de parte de Dios, es esa brisa de gozo que siento. Dios está derramando mucho gozo para aquellos que están confiando, para aquellos que creen, pero que también ejecutan, que lo llevan al accionar. Gracias, amado Rey. Dice el Señor, estoy levantando a mi pueblo. Estoy levantándolo en una fe que antes nunca se ha visto. Dice el Señor, aquellos que me han honrado en todas las áreas, aquellos que se han ocupado de mí primeramente, dice el Señor, serán los más bendecidos. Dice el Señor, yo he dicho que estoy levantando a millonarios. Dice el Señor, no son millonarios que tenían dinero, no, dice el Señor, son millonarios que se están atreviendo a soñar. Desde ahora, desde ahora, dice el Señor. Porque muchos, ahí puedo ver a muchos, que apenas tienen un trabajo que les alcanza para comer. Pero dice el Señor, estoy abriendo el entendimiento de aquellos que hoy se están atreviendo a soñar. Y dice el Señor, daré estrategias tan gloriosas, que darán su fruto tan rápidamente, que crecerán como el bambú, teniendo raíces como las palmeras, porque comenzará a unirse este pueblo remanente bendito que he llamado, dice el Señor. Gracias, gracias, Padre. Gracias, Señor. Y puedo ver que las finanzas de muchos están siendo sanadas en este día. Puedo ver que deudas de muchos aquellos que estaban tan endeudados, que su fe había menguado, que ya era apenas tan escasa. Dios está haciendo y está proveyendo a aquellos que le están creyendo al Señor. Y dice el Señor, testificarán muchos de ustedes que toda deuda la he pagado, dice el Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Padre. Dios dice, no solamente se están levantando en fe por finanzas, sino que también se están levantando en fe para atraer a más almas. La fe de muchos está siendo tan incrementada que todos aquellos que te están viendo alrededor comenzarán a maravillarse, porque inclusive cambiará tu forma de vestir, dice el Señor. Gracias, Jesús. Dice el Señor, empezarás a caminar por fe, varones y mujeres de Dios. Solo sigan confiando. Han sido apartados para mí, dice el Señor. Aquellos que se han humillado, están recibiendo. Y puedo ver que Dios está trayendo un costal tan grande, tan grande, de tantos apremios, de tantas recompensas, de tanta honra que Dios está dando a su pueblo. Gracias, Padre. Gracias, mi Señor. Dice el Señor, reciban, reciban de mí, reciban de mí, reciban de mí sin medida, dice el Señor. Yo soy un Dios que no tiene límites. Sueñen mis sueños, dice el Señor. Gracias, gracias, Señor. Gracias por levantar a tu pueblo, Señor, en estos sueños que son tuyos, Padre. Gracias por sanar nuestros corazones, por perdonarnos, Señor. Hoy venimos a honrarte también, amado Rey, por medio de nuestros diezmos, nuestras ofrendas. Esto te pertenece, Señor. Esto es apenas una pequeña pizca, Señor, de poder demostrarte, Señor, que tenemos un corazón congruente delante de ti, un corazón agradecido, Señor. Recibe, Señor, cada uno de nuestros diezmos ahí, Señor, en tu santo trono y empieza a bendecirlo, Señor. De esta manera estamos santificando nuestras finanzas, Señor. Estamos abriendo los cielos para que tu bendición nos alcance en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora, si tú me estás mirando y tú me dices, yo anhelo que Jesucristo sea mi Señor y mi Salvador. Si tú eres uno de ellos, di conmigo esta oración. Di, Señor Jesús, te acepto a ti como mi Señor y mi Salvador. yo creo con todo mi corazón que Dios Padre te ha resucitado a ti, Jesús, de entre los muertos. Mi Señor, perdona todos mis pecados, conscientes o inconscientes. De ahora en adelante eres tú, amado Jesús, quien gobierna y quien reina en mi vida. En el nombre de Jesús te decimos amén. Amén, amén. Gracias Padre. Gracias a cada uno de ustedes por escuchar esta prédica. Sé que Dios está cambiando la forma en que los hijos de Dios comienzan a ver la vida. Muchos de nosotros estamos siendo levantados por el Señor. Así que comencemos a caminar con grandes pasos de fe. Les bendigo grandemente. Nos vemos en la próxima prédica. Hasta pronto. El día 23 de julio pedí a mi discípulo Rodrigo que oráramos para que yo pudiera encontrar un trabajo, ya que mi me encontraba solo trabajaría hasta el día 28 del mismo mes. Entonces Él me exhortó para levantar mi pacto con el Señor y así lo hice. Nuestra amada profeta al día siguiente oró por mí presentando mi pacto delante de Dios. Durante la oración Dios me dio palabra y dijo que me colocaría en un buen trabajo. La profeta declaró que todas las puertas se cerrarían donde no estaba la voluntad de Dios y que Él mismo abriría la mejor opción que sería de gran bendición para mi vida. Así pues el día 29 de junio presenté mi solicitud y la entrevista de trabajo a una cafetería donde solicitaban personas. Desde el momento que comenzó la entrevista empecé a sentir calor y a inundar mucho. Esto me decía que el Espíritu Santo estaba conmigo. La licenciada me dijo que le gustaba mi actitud que quería que trabajara con ella hasta checarnos el papeleo del contrato y demás nos ofrecieron oportunidad de crecimiento y dependiendo de mi desempeño y actitudes puedo ascender hasta encargada de cocina en un periodo muy corto de dos meses. Realmente estoy muy impactada y gozosa pues mi Padre cumplió nuevamente su voluntad demasiado pronto. Le doy toda la gloria y toda la honra a mi Amba Padre por esta bendición en mi vida. Gracias amada profeta Wendy Carey por sus oraciones su tiempo disciplina y amor. Bendigo su vida en el nombre de Jesús. Dios sigue levantando poderosamente a los discípulos y a los intercedores de esta iglesia pues sus oraciones mantienen los cielos abiertos. Amén. 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 Amén.